Se acabó tu tiempo, no te quiero por más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otro que cura mis males Y salgo pa' la calle, interés, talad Estamos o no, no somos los actuales Yo voy por trap, trap, trap Pensé que hasta sabe quiénes son los reales La vi bailando en la esquina y se me dio por preguntarle Hoy te ves conmigo y ella me dijo más tarde Ves que ya tenía novio y ahora soy el responsable Después de lo que hicimos la baby no quiero hablarle Como si nada, la miré y se pegó Entramos a la disco y la dejó como encendía Como si nada, me miró y me perdió Me pilló el teléfono y llamó el otro día Baby, tú eres como la diablo Dando toda la forma en la que me hablas Se pegó de frente y después de espalda Quieres que la saques de aquí y ahora ponte pa' mí Se acabó tu tiempo, no te quiero, hermano Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle, interés, talad Estamos o no, no somos los actuales Te ves por trap, trap, trap Esa que hasta sabe quiénes son los reales A esos haters me los fumo, me la disco me fumo Quiero robarte para darte un beso de desezuno Vengo como cinco, pero tú eres la uno Los gatos con los que salen no te gusta ninguno No son como yo, no, no Aunque lo practiquen todos los días Yo soy el mejor, oh, oh Lo demuestro cuando ya me subo encima Dejo mucho tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compro dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cura mis males Y salgo pa' la calle, interés, talad Estamos o no somos los actuales Te doy por detrás, tra, tra, tra Esas gatas saben somos los reales Llego a barderos, los mismos de antes pero con más ceros Hoy me llevo a la que quiero, la yo pero elegante Mami, me metí y se entregó Tanto brillo en el cuello que los pongo a todos ciegos Entramos la disco con su atención La baby quiere irse pa' la habitación La gata pide más y yo tengo elección No mueve el trabajo, esa es su profesión Y salgo pa' la calle, interés, talad Estamos o no somos los actuales La de por detrás, tra, tra, tra Esas gatas saben quiénes son los reales Matías Medina, sonando en tus oídos